Zorras no ha podido volar con dinamita, si quieres intentarlo, toma esto. Ser alcohólico, técnicamente, es tener mentalidad de tiburón. ¿La chapa sería la tapita de la botella? Exacto, eso es una chapa. Y si te bebes un zumo de narja... Una chapa, una chapa encima de... tengo una botella de barceló ahí. Escúchame, te... Estelian, seguro que tú te acuerdas, ¿fue el Fallout 4 o el 76? El que un tío compró el juego a base de chapas. ¿Ser alcohólico es como comprar cripto? Me ha gustado mucho el comentario. Fantástico. El 76, es que fue la polla, tío. O sea, hubo uno que compró, no me acuerdo el qué. A base de chapas. Pero chapas reales, en plan, de la vida real. Y se lo dieron, ¿no? O sea, al principio se quedaron así un poco... Ah, no quiero. Pero al final lo hicieron. Fue una risa, tío. Una revista... Si la cerradura se te resiste, puede que la revista te ayude a pillarle el tranquillo. No, eso fue un... Eso fue una promo. No se sabe. Yo quiero pensar que realmente fue una promo... Pero... El tío era un puto random. Porque luego dijeron el nombre y tal, y el tío era un puto random. Porque luego dijeron el nombre y tal, y el tío era un puto random. Que se dedicaba a sus cositas de fallout y tal, pero... A mí me hace feliz pensar que no era una promo. Así que en mi cabeza... Exacto. Exacto. En mi cabeza para mí no es una promo. Porque me... Te lo juro. Me hace muy feliz pensar que un tío... Dijo... Voy a ahorrar chapas. Chapas de cerveza, chapas de lo que sea. Y voy a comprar este juego. La edición... Encima, creo que fue la edición tocha. A base de chapas. De cuatro kilos de chapas. Cuatro kilos de chapas. O sea, que le ha salido... Que le ha salido más caro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no... Definitivamente. Porque cuatro... ¿Cuatro kilos de chapas? Son... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto... Ahora vale la pregunta. ¿Cuánto cuesta la chapa? Eh... Dinero de antes de la guerra son seis chapas. Dentro del juego. No. No, no, me refiero... Ah, en la vida real. Sí. En la vida real cada chapa es una puta mierda. No llegará al céntimo. ¿Cuántas chapas? Nada, el cobre está más caro. Eh... Las chapas deben valer más que el peso. Eso te lo confirmo. Eh... Que el peso argentino... Te lo puedo confirmar. ¿De hecho? Voy a mirarlo. Eh... ¿Cuánto... Vale una...? Yo estaba por secuestrarme en argentino. Pero luego me di cuenta de que lo que necesito es que me secuestren a mí. Entonces conocíste a un lobo. Sí. Yo conocí un lobo que siempre está voluntaria a secuestrarme. ¿Cuánto vale una chapa? Eh... Ahora vengo. Voy a deshacerme bolita. Para... Para bueno. Eh... Eh... A ver, te puedo decir... A ver... A ver... Espérate... O sea... O sea... Os cuento. 100 chapas. 100 chapas. Las típicas chapas de botella. 100 chapas. Son... 3... 3 euros con 15... De una persona... Eh... De una persona que se dedica a vender chapas. ¿Vale? Si 100... ¿Sin 100 chapas cuestan esto? Las necesitarás para abrir la cerradura, pero ten cuidado. Si las doblas más de la cuenta, se te partirán. No sé. Ahí está. Un video de verdad. ¡Papá! No sé el video. Bueno... Pues guarda lo que te di. Te resultará bastante más útil a ti que a mí. Básicamente, cazo gecos. La carne es buena y siempre encuentro a alguien dispuesto a comprarme la piel. También extermino mutas Scorpios y Coyotes. En Good Springs no viven mucha gente. No lo sé. La República de Nueva California. Un grupo de colonos y soldados procedentes del oeste que pretende hacerse con Nevada. Quizás estén imponiendo, pero los caminos son más seguros gracias a ellos. Así que por mí se pueden quedar. No me queda más remedio. A lo mejor allí, por reciclar, te dan pasta. En plan, pasta guay. Pues la fauna por un lado... Y viendo cómo es Estados Unidos, podría ser. ...por el otro. Al protegerse ellos mismos también nos están ayudando. Han estado resistiéndose a este otro grupo, que también es del este. ¿Tienen un nombre divertido? Se hacen llamar la Legión de César. Nunca los he visto por aquí, así que no puedo contarte mucho más. Me llegan rumores, eso es todo. Al parecer tienen esclavos y emplean métodos de aniquilación realmente horribles. Aunque puede que la RNC se lo haya inventado todo para que creamos que con ellos estamos a salvo y así los aceptemos. Por aquí sobre todo encuentras coyotes y gecos. Los coyotes son muy peligrosos en manada, pero si van solos, no tienes de qué preocuparte. Los gecos no son muy duros, pero cuidado de que no te muerdan. Me han dicho que hay otros más grandes y peligrosos en el yermo, pero nunca los he visto. Procura no salir de la carretera y aléjate de las colinas al norte de Wood Springs. Los bichos allí son grandes y venenosos. Si quieres saber algo más, solo tienes que preguntar. Esperaré. ¿Tú quién coño eres? ¿Tú quién coño eres? ¡Trudy! A ver, por el aspecto de conversación lo tenemos prácticamente hecho. No, 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 no. Alón. Oli. No sé si quiero reír o llorar. Pues llora y ríe. Exactamente, es el actitud. Guadirte Que, eh... Eh... Doc? Eh... Doc? ¿Todo bien en casa? No, no es... Doc, ¿por qué andas como si te hubiesen metido un palo por el culo? Doc, ¿estás bien? Porque me lo han metido a chavar. Doc? ¿Qué te pasa? Hola, me he comiendo. Hola, otra vez. Esperaba que no tuvieras que volver por aquí tan pronto. ¿Qué puedo hacer por ti? Eh... Escúchame. Te explico. La ciudad... Eh... Está en el punto de mira del grupo de los bandidos. ¿Nos he hecho un cable? Da igual a dónde vayas. Siempre se repite la misma historia. La gente se aburre y vive pendiente de los demás. No, no, no lo estás pillando. No tendría futuro. Ni menos con la pata chula. Además, casi no tengo suministros. Pero te daré lo que pueda conseguir. Joder, ¿cómo? ¿Cómo se nota que el juego es antiguo, eh? Pata chula. ¿Y cómo? Tate. Pata chula. ¿Sabes lo que es la pata chula? Una pata chula es que... Que está chungo. Que está chueco. Que está cojo. Exacto. Si no, si pata chula le llamaban a mi tía cuando se partió la pierna. Necesito medicina. Doctor, sé que nos están asediando, pero... Háblame de ti. Pues, ya te dije que me crié en un refugio. Después estuve viajando como médico durante un tiempo. En su momento me pareció buena idea. La mayoría de la gente de aquí fuera no tiene estudios, así que no es fácil encontrar médicos cualificados. Me di cuenta de que mi formación me permitía ayudar a un montón de gente y decidí dedicarme a eso. Luego volví, me casé con mi amor de juventud y ahí se acabaron los viajes. No me arrepiento en absoluto. Nunca he echado de menos aquella época. A ver, a veces pasa. Antes me dijiste que te quitaron algo. ¿Qué te quitaron? Te mataron a la mujer, ¿verdad? En fin. Todo eso fue hace mucho tiempo. Hostia, pues. No suelo pensar mucho en el tema. Pues tienes toda la pinta de que sí. ¿Qué ciudad es esta? Esto que ves es Good Springs. Recibe el nombre del manantial que hay aquí cerca. Por la carretera que va al sureste, el manantial de Good Springs. Es una ciudad tranquila, y así nos gusta que sea. No buscamos problemas, aunque a veces parece que los problemas nos buscan. Luna. Luna. ¿Sabes lo que quiero? ¿A qué? Galletitas. Por galletitas. Voy por galletitas. Voy por galletitas. Sé que quieres un gallet... Sé que quieres una galletita. O sea, cuando te vea que conste que voy a ir con un paquetito de galletitas, ¿eh? Vale. O sea, voy a ir con un paquetito de galletitas y te voy a decir, ¿quieres galletas? Y cuando te veo ir con una botellita de agua aquí, te voy a decir, ¿quieres agüita? Exacto. Y juntos comeremos galletitas y beberemos agüita. Voy a ir con un paquetito de galletitas. Ahora vuelvo. Me va a estar dando el móvil sin batería. Bueno. ¡Veja! Amén. 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 Ay. Amén. Amén. ¡Sí! Amén. ¡Mierda! Creo que la pared de mi cuarto me ladró. ¡Ah! Se me ha olvidado pedirte un favor. ¿Podrías darle permisos a una zona? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, cuando termine directo me meteré en Minecraft y le daré permisos, tío. Que, por cierto, cuando te apetezca entrar al servidor y tal, avísame. Que yo ya sabes que a mí, si se me avisa con tiempo, yo juego a... juego, en general. Luna, por cierto, ¿a usted le gusta el Minecraft? Sí, pero no tengo. ¿No tienes Minecraft? No tengo Minecraft. No tengo Minecraft. ¿No tienes el juego que literalmente el propio creador dijo que no pasa nada si lo pirateas? Tengo Minecraft. ¿Te he hecho un cable para que tengas Minecraft? Vale. Vale. Pues esta noche ya hemos quedado entonces. Bueno, quedamos prácticamente toda la noche y... Eso no sé, dí... Eso no sé, dí... Sí. Buenas, Golden. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? No sé si nos llevamos otro día hablando. Espera. ¿Qué es un macacaca? ¿Cómo la cajica? Oye, ¿cómo la cajica? ¿Por dónde me abogues con la cajica, por favor? Mientras que no respires. No te ahogues. No te ahogues. Respira, pero con la galleta. Cuando tengas cuando ya no te hayan tragado la galleta, por favor... Mientras no respires. No te ahogues. Gracias. Por tu atención. Ya trajo galletas, ya puedes reforzar. Por comerse una galleta. Por lo que te estaba diciendo Will, que... Si, no, no. O sea, Luna se viene. Yo me la secuestro al Minecraft. Normalmente es a mía quien me tienen que secuestrar para que vaya a Minecraft, pero... Es que le quiero enseñar todo lo que llegamos a hacer ahí, tío. En el servidor. Tengo una uñita herida. Tengo una uña del pie herida. La hacemos trabajar. Sí. ¿Y eso qué ha pasado? Es que se me cayó un cajón de madre en el pie. Con los cubiertos incoluidos. Y me dio... Cayó, pero es que al caer el hijoputa cayó de pico. Y justamente el pico me dio en el dedo gordo. Y hay una herida por debajo de la uña. Eso me pasó a mí. Pero yo creo que soy un puto burro. No, a mí es que literalmente el cajón lo fui a abrir y el cajón decidió... Y el cajón dijo... Y el cajón dijo... Y el cajón dijo... El cajón dijo... No, mi fiela. Hay mucho por hacer y creo que aún los fans... Los fans... Volan, así que... Ah. Sí, 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 sí. Pero es que tú sabes lo más gracioso de cuando me pasó eso. Claro, me dio tanta rabia que a la vez me dio dislexia. Entonces, en vez de decir... Me cago en los muertos del cajón... Dije... Me cago en los muertos del...